Chacos, ¿cómo vamos? Vamos a ver la estadística de nuestro amigo Alisson Becker, que bueno, no es tan importante, ¿no? Vamos a ver lo importante del portero, es como es en game. Es alto, que bueno, eso sí destaca bastante. Tiene buena estajada, buena retención, buen despeje, buen reflejo, 64 aceleración, poca velocidad seguramente, colocación 93 que no está nada mal. Y bueno, es lo de menos, ¿no? Yo creo que lo importante es esto, saque de mano larga, así, con el balón, sale en portería, que eso también es importante. Y sale también por los centros. Chaco, vamos a ver cómo va este Alisson, que hemos jugado algunos partiditos en FIFA 23. Vamos a probar este amigo, bueno, más que nada ya saben, ¿no? Los tipos de reviews que hago con los porteros son diferentes. Y bueno, hay que hablar de este portero Alisson. Lo que me ha gustado de Alisson, y como vieron ahorita, es algo bueno y algo malo. Me gusta mucho la salida de Alisson. Es peligrosa, no lo voy a negar. Esto, acá estábamos jugando en directo, por si acaso. Acá salvo las fuitas, estoy con el amigo Polo. Hola, hola, hola. Tiene muy buena salida este Alisson Chaco, eso me gustó bastante. No es un portero caro, o sea, está 120k, que no es mucho, para una media 92 está bastante bien. Hay mucha gente que me ha preguntado, por acá tengo algunas preguntas que me han puesto al final del directo. Que me han preguntado, ¿mejor que Van Der Sar? Para nada. No es mejor que ni el Toti, ni el medio, ni el Prime, y seguramente tampoco el Baby. Si me ha preguntado por acá, buena review, muchas gracias. ¿Mejor que Resdale? No. No es mejor que Resdale para mí. Se lajea un poco, ¿no? Sí, 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 no, no, no. Y tenemos esto, Chacos, no. Nos lajeaba un poco el video, que eso no me gusta. O sea, no me parece mejor que Resdale tampoco, amigo. No me parece mejor. Me parece que sí puede ser mejor que un De Gea, eso sí. ¿Por qué puede ser mejor que De Gea? Por la salida. Tiene muy buena salida este amigo Alisson. Pero a veces, o sea, la salida la hablamos de dos formas. Que es salida automática, ¿no? Que es la salida del portero, que es a veces como está haciendo por acá. Eso aquí me parece que sí fue un teangulazo. Pero va a haber momentos donde este Alisson va a salir solo y va a salir mal. Y eso no me gustó tanto, la verdad. Y otra cosa también, que siento que Alisson es un portero como esta parada. Esta parada me parece que es parable. No me hace las paradas necesarias seguramente. Como lo que pueda ser un Donnarumma. Como lo que pueda ser Courtois. El mismo Van der Sar. O sea, ese es el portero rival. Que me parece, lo está sacando seguramente a propósito. Pero mira, acá ya está saliendo mal. Y no sé si es tanto rival. Vale, no me parece. Me parece que Alisson también. Van a ver que tiene algunas salidas que son un poco malas. Me parece mejor. Es acá lo moví yo el portero. Me parece mejor, por ejemplo, que Ederson. Para mí no. No me parece mejor que Ederson. Hay gente que me decía. Papas, Ederson me va mal. Sí te puede hacer acá Alisson. Porque sí es un buen portero. Pero si tuviera que recomendarte un portero de la Premier League. Primero te recomiendo a Rastal. Me parece que voy a subir su review también. Me parece mejor portero. Sus animaciones me parecen mejores. Eso sí, se come algunos goles. Porque no es un portero tan alto o tan grande. Como Van der Sar, Courtois y todos esos. Pero sí es un buen portero para mí. Vamos a ver muy buena salida de nuestro amigo Alisson. Como algunas que son malas. Acá, por ejemplo, lo mueve al portero y no la para. Esas cosas, por ejemplo, no me gustan. Que, por ejemplo, un Ramsdale sí me lo puede hacer. Ni qué decir los tres porteros anteriores. Acá lo movimos muy bien. Pero puede haber dado pase. O sea, el portero se nota muy rápido. Hay veces que sale muy bien. Como hay veces que sale horrible, chicos. Acá, por ejemplo, esto acá lo hice yo. Vamos a ver cómo la chica acá. Se ve grande, lo movemos. Ahí corremos más. Buena parada. Hace muy buenas paradas, pero me parece más imposible. Me recuerda a Alisson. Creo que fue de FIFA 20. Que para, era el Totti, si no me equivoco, 97. Parada muy buenas cosas. 95, no recuerdo. Parada muy buenas cosas. Pero unos tiros que también decías, esta se la ha comido. Y eso, para mí, la salida de Alisson es buena a veces. No es como un Courtois o Donnarumma para nada. Se nota que tiene ese rasgo de portero. Que está bien. Me parece que está muy bueno. Pero sí, no me parece mejor que Erson. Que yo lo tengo la carta morada. No hablamos de Erson morado. No sé cómo va el oro. El oro no... Ya seguramente estará nerfeado. Seguro, eh. Seguramente ya estará nerfeado la carta. Pero el morado sí me pareció buen portero. Esta acá me parece una parada normal, ¿no? Una parada simple. Y acá, bueno. No salió ningún córner. Los córneres bien centrados por ahí. Es un portero seguro. Mejora un Divo Martínez. Mejora un Pope. Mejora un Budland. Los puede mejorar. Pero a Ransdale. Peter Sheck, incluso. Me parece que Peter Sheck mejor. Donnarumma. Courtois. Incluso Tercegen. Tercegen me parece mejor portero. Acá, esta acá salió él solo. Yo no lo toqué. Ahí no apreté el triángulo ni nada. Salió él solito. Y me parece que es horrible lo que hizo, ¿no? Salió malísimo. Me recuerda a Iker Casillas. Es un portero muy similar a Iker. En ese sentido, ¿no? En salida y todo. Pero bueno, esta parada sí le hace bien, ¿no? Debería pararlas, ¿no? Es un... Creo que cualquier portero para ese tipo de jugadas. Y acá, por ejemplo, no sé qué hace. Acá también tengo culpa yo. Tengo culpa yo. Pero si tiene buena salida, debería taparla, ¿no? Y acá, por ejemplo, esa salida que hizo, no la hice tampoco. Muchas veces seguro una vaselina le van a hacer a este Alisson. En mi opinión. Pero es un buen portero, chicos. Tapa bien. No me parece mejor que Ranzale. O sea, si quiere hacerlo, la única forma que le recomiendo hacer esta carta es que prueben a Ranzale. Y Ranzale le vaya mal. Es la única que recomendaría hacer este portero. Y si tiene monedas, compre a Van der Sar. No pasa nada. Compren los chacos. Es un portero que vale absolutamente la pena. Y eso, básicamente. Creo que está a nivel de Gea. Un poco mejor que Gea puede ser. Porque hace las mismas, ¿no? O sea, de Gea y Alisson se comen goles muy parecidos. Pero lo que sí tiene, la salida de Alisson sí es bastante buena. Para nada es mejor que Courtois. Me parece muy parecido este Casillas. Sí es mejor que Schmeichel. No me parece mejor que Van der Sar. No me parece mejor que Peter Cech. No he pegado este portero chileno. Y este Ederson, que creo que la mayoría pregunta, para mí no es mejor que Ederson. Para mí. Para el gente que dice, papas, Ederson es una mierda. Bueno, no sé. Pero para mí me va increíble. Si a ti te va bien un portero, incluso el Divo Martínez. Si te va bien, no lo cambies. ¿Para qué le vas a cambiar? Pero yo que he pegado al Divo, me parece que Alisson sí es mejor. No es mejor que ningún Donnarumma. Está al nivel de Gea. Bueno, es al nivel del Divo de Gea. Ese portero me parece increíble. Me gustó muchísimo. Muy buen portero ese Ransal. Y por eso básicamente es la review. Mejor que un Noyel no creo. Mejor que un Lafont no. Mejor que Mainan tampoco. Mejor que Dudek tampoco, la verdad. Parecido a Dudek. Puede ser parecido a mi amigo Dudek. Mejor que Viglo sí. Bueno, creo que son los porteros. Bullland hay gente que le da bien. Hay gente que no. Corre mucho Bullland también. Así que bueno, creo que es la review. No me parece mejor que Ederson. Es un portero que tiene esas cosas. Que puede salir bien a veces. O tienes que aprender a cómo sacarlo. Tapa bastante bien algunas. Hay algunas que hizo con la pierna ahí. Bien interesante. Pero goles así, con goles cruzados. Que sí se ha comido bastante. La verdad. Chaco, espero les haya gustado este video. Que me estoy perdiendo el partido del Real Madrid. Decime en los comentarios qué opinan ustedes sobre este Alisson. Y nada. Si te va bien, si te va mal. Me parece un portero normal. No es la gran cosa. O sea, puede ser contigo 5 seguramente en el juego. Los quiero. Gracias por ver el video.